Alrededor de 200 buses de servicio público de la ciudad realizaron un plantón en el sector La Alpujarra. A Zotransba es quien agremia cerca de 26 rutas de las zonas nororiental y noroccidental. Y esta protesta porque la Alcaldía de Medellín no les ha solucionado el problema de las rutas que saldrán de circulación el próximo 22 de diciembre por la entrada del MetroPlus. Sí, porque realmente aquí el impacto social que genera esto es un impacto muy grande. El desempleo que se crea, conductores, alistadores, despachadores, mecánicos, etc. Es una cantidad de personas. Solamente sacan 606 buses inicialmente. De esos 606 buses son más de 1.500 familias que quedan por fuera. Los transportadores exigen que se les tenga en cuenta como rutas alimentadoras del nuevo sistema de transporte o que se les invendicen favorablemente. Mientras que la Secretaría de Tránsito manifiesta que en las próximas licitaciones podrán participar. La administración tiene abiertas unas mesas de diálogo donde va a escuchar a los diferentes empresarios, transportadores, donde van a ser oídos atentamente. Y el Metro va a sacar una licitación en la que puedan participar los propietarios de los vehículos. Azo Transba manifiesta que de no recibir respuesta positiva por parte de la Alcaldía, el próximo 22 de diciembre saldrían a paro indefinido.